bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de youtube de construed en este vídeo veremos configuración de parámetros para el desarrollo de análisis estructural en robots como se aprecia ya me encuentro en el modelo que venimos desarrollando en sesiones anteriores en la cual hemos desarrollado tanto el modelado de los elementos estructurales como columnas vigas losas también hemos añadido lo que viene a ser los diafragmas rígidos también hemos realizado en la anterior sesión la creación de cargas tanto de carga viva y de carga muerta el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que viene a ser la configuración el parámetro de nuestro edificio que venimos trabajando entonces nos vamos a dirigir a la norma es 0 30 de perú ya me encuentro la norma es 0 30 de perú en el capítulo 4 análisis estructural nos indica lo siguiente en este artículo 24 que se llama consideraciones generales para el análisis nos dice que en 24.1 para estructuras regulares el análisis puede hacerse considerando que el total de las fuerzas sísmicas actúe independientemente en dos direcciones ortogonales predominantes y para estructuras irregulares se supone que la acción sísmica ocurre en la dirección que resulte más desfavorable para el diseño también nos indica que el modelo para el análisis el modelo para el análisis consiste en una distribución espacial de masas y rigideces que se adecuarán para representar los aspectos más significativos de comportamiento dinámico de la estructura en esta parte nos indica lo siguiente en el 5.3 nos dice que para edificios en la que se puede razonablemente suponer que el sistema de pisos funciona como diafragmas rígidos se puede usar un modelo con masas concentrada y tres grados de libertad por díafragmas asociado a dos componentes ortogonales de traslación horizontal y una rotación en el caso de en el caso las deformaciones de los elementos se compatibilizan mediante la condición de diafragma rígido y la distribución en planta de las fuerzas horizontales se hace función de la rigidez de los elementos esto se debe resaltar que se enfoca a lo de las formas rígidos que hemos asignado a nuestro modelo en las dos también vemos lo que el artículo 26 nos habla sobre la estimación de peso esta estimación de peso nos indica que dice que el peso p se calcula adicionando a la carga permanente y total de la edificación un porcentaje de la carga viva o sobrecarga que se determina de la siguiente manera en este caso nosotros nos encontramos en la edificación de categoría c estaríamos en el caso b que nos indica que en edificaciones de categoría c se toma el 25% de la carga viva este dato podemos configurarlo en robot estructural este dato nos va a ayudar para hallar lo que viene a ser la fuerza cortante en la base y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal de youtube de construed continuemos según el artículo 26 la estimación de peso lo vamos a realizar el robot estructural en donde nos indica lo siguiente que debe participar el 100% de la carga muerta o de la carga permanente más el 25% de la carga viva o sobrecarga entonces esto donde lo realizamos lo realizamos de la siguiente forma nos vamos aquí donde indica tipo de análisis en este icono ingresamos y podemos ver las cargas que hemos creado la carga permanente viene a ser las cargas del propiamente del modelo que hemos realizado de la columna de las vigas de las losas que hemos realizado en el modelado y las cargas muertas son de 172 kilogramos que hemos añadido en las sesiones anteriores donde considera 100 kilogramos por metro cuadrado de acabado peso de acabado y 72 kilogramos el peso de ladrillo del techo y la sobrecarga según la normativa nos vamos aquí a cargas y conversión aquí vamos a añadir lo que viene a ser según la normativa de 0 30 de perú entonces vamos a convertir los casos vamos a indicar acá ya no lo voy a asignar la permanente porque porque el robot hace su propio cálculo y hace la misma conversión entonces si lo si lo añado lo va a considerar dos entonces no lo voy a añadir solamente voy a añadir la carga muerta una vez que selecciono en este símbolo de la flechita con el signo positivo lo levantamos y damos en cerrar ya se asignó ahora tengo que indicar el coeficiente me dice que es el 100% entonces aquí debe ser el coeficiente 1 entonces le indicó en agregar ya se ha agregado ahora voy a agregar lo que viene a ser la otra masa en este caso lo quito voy a añadir ahora la carga 3 que viene a ser la carga viva nuevamente lo señalo y lo doy es sino positivo lo subo y voy a cerrar y ya está añadido aquí ahora lo indica el coeficiente me indica que es el 25% entonces acá indicó 0.25 y lo deben agregar le voy a dar en calcular y el programa va a realizar lo que viene a ser la conversión entonces ya calculó lo voy a dar en cerrar y voy a hacer con clic derecho entro a tablas y me voy acá a plantas lo digo ok y puede observar lo siguiente me voy a ir de lo que viene a ser en juntos y aquí puedo encontrar ya la carga realizado y ha calculado con esta carga voy a realizar el cálculo de la cortante basal vamos nuevamente a la norma de 0.30 ya hemos realizado estimación del peso según el artículo 26 de la norma de 0.30 pero esta estimación de peso nos ayudará en esta fórmula que encontramos el artículo 28 2 de la fuerza constante de la base podemos ver que encontramos parámetros los valores del parámetro lo vamos a realizar de acuerdo a la normativa pero antes de realizar esto vamos a leer un poco sobre el procedimiento de los análisis nos indica lo siguiente que el análisis se utiliza uno de los procedimientos siguientes nos indica que el análisis estático de fuerzas estáticas equivalente o el análisis dinámico modal espectral el artículo 29 nos indica también que el análisis se hace considerando un modelo de comportamiento lineal y elástico con las solicitaciones sísmicas reducidas vamos a ir al artículo 28 nos indica lo siguiente el análisis estático o de fuerza estática equivalente nos diga que en sus generalidades nos diga que este método representa las solicitaciones sísmicas mediante conjunto de fuerzas actuando en el centro de masas en cada nivel de las edificaciones asimismo nos indica lo siguiente que puede realizarse mediante este procedimiento todas las estructuras regulares o irregulares ubicadas en la zona sísmica o van a aclarar que perú tiene cuatro zonas sísmicas pero solamente se puede realizar por ejemplo este análisis en estructuras regulares o irregulares en zona sísmica o también nos indica que en las otras zonas sísmicas puede emplearse este procedimiento para las estructuras clasificadas como regulares según el artículo 19 de no más de 30 metros de altura y para las estructuras de muros cortantes de concreto armado y albañilería armada o confinada de no más de 15 metros de altura aun cuando sean irregulares nos indica ahora que la fuerza cortante de la base es esta fórmula vamos a realizar la configuración de estos parámetros vamos a ir a una hoja excel que tengo en esta hoja excel he considerado una zona sísmica de 3 suelo s2 y una edificación de vivienda entonces aquí podemos observar lo que viene a ser la zona sísmica de perú tengo una zona 4 una zona 3 una zona 2 y una zona 1 en este caso estoy considerando que el proyecto se encuentra en una zona sísmica de tipo z3 entonces me da el valor de zeta que tiene de 0.35 es el valor que estamos colocando aquí nos indica que es un suelo intermedio un suelo s2 que viene a ser un suelo intermedio ya para calcular este valor de s2 nos basamos a la tabla número 3 factor de suelo entonces estaríamos ubicando a ver voy a bajar esto si digo que está en la zona 3 y estoy indicando que el suelo es un s2 el valor a corresponder o el factor del suelo sería 1.15 en la que estamos colocando aquí así mismo se puede calcular lo que viene a ser los valores de lo que viene a ser del periodo de periodo l o el tl y el tlp aquí están los periodos con esta tabla número 4 lo vamos a calcular entonces cuál sería si estamos hablando de un suelo intermedio s2 serían los valores 0.6 y 2 por ello que se coloca estos valores en este este apartado ahí está el factor de uso el factor de uso lo vamos a encontrar la normativa como estamos hablando de edificaciones de vivienda vamos un rato a la normativa si vamos a la normativa vamos a encontrar este valor ya me encuentro la normativa esto lo vamos a encontrar en lo que viene a ser en esta tabla la tabla número 5 de categoría de las edificaciones aquí nos indica que estamos nosotros en uso de viviendas y la norma lo clasifica en la categoría c edificaciones comunes como edificaciones comunes tales como viviendas aquí está es por ello que nosotros otorgamos el valor de 1 en la tabla vamos a ver también lo siguiente el valor de r dependiendo de la categoría de lo que viene a ser de la edificación en el caso de nosotros estamos usando lo que viene a ser pórticos y pórticos está clasificado en concreto armado que está concreto armado y aquí está pórticos y pórticos tendrá lo que viene a ser un coeficiente básico de reducción de 8 cabe respetar que este coeficiente va a ser afectado por las irregularidades de lo que viene a ser tanto de la tabla 8 y de la tabla 9 que nos indica irregularidades estructurales en altura y irregularidades estructurales en planta vamos al excel entonces en el excel realizamos el llenado factor de uso es 1 porque pues que es una categoría c en este caso voy a considerar que la estructura es regular le voy a colocar lo que viene a ser el coeficiente de 8 ya que en ambas direcciones estoy realizando con pórticos y de esta forma se configura lo que vienen a ser los parámetros de zonificación de suelos entre otros esto para dar lugar a lo que viene a ser el análisis estático según la norma es 0 30 de en el siguiente sesión vamos a continuar realizando el análisis estructural estático del proyecto que venimos desarrollando con ello llegamos a la parte final de este vídeo cuéntame qué te pareció qué otros temas te gustaría ver en nuestro canal y si tienes dudas o preguntas puedes dejarlo en la sección de comentarios recuerda que en construed.com podrás aprender todo respecto a vivir solo debes suscribirte en nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nos vemos